Hola, soy Eugenia Osborne y aquí estoy en reto 48 que vamos a hacer un entrenamiento de full body. Aquí está Andrea que nos va a explicar todos los ejercicios que vamos a hacer. Hola, muy buenas. Yo soy Andrea, entrenadora de reto 48 y hoy nos vamos a encargar de hacer una rutina, las dos juntas y espero que os guste. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.